Los vecinos de las Mercedes de Cajón buscan la ampliación de un puente y también la mejora de un camino, por eso llegaron a pedir ayuda a la Municipalidad de Pérez Celedón. La ampliación de un puente que en varias ocasiones hicimos la solicitud en años anteriores, esto que quede claro que no es algo reciente, hace uno o dos años hicimos la solicitud y no fue posible. Por ahí hemos pasado algunas fotografías, el puente es un puente bastante pequeño que está frente a donde se ubicaba antes el Salón Comunal de las Mercedes, hoy es una propiedad privada a raíz de un canje que se dio ahí. Entonces solicitamos que dentro de las posibilidades que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón y Don Jeffrey como alcalde nos ayuden en este sentido. El alcalde estará analizando el caso de este puente. Al respecto de lo que se refiere al puente, nosotros terminamos un inventario general de nuestros puentes que ya hemos visto a nivel de Junta Vial y pues nos vamos a llevar a esa tarea para ver el estado real de ese levantamiento que se dio. Y pues ahí tanto, bueno, los que estamos presentes acá, don Luis Enrique Brenes, como don Henry Quezada, miembro de la Junta Vial y mi persona como presidente, pues ahí nos vamos a dar la tarea de revisar lo correspondiente a ese código de ese puente sobre el camino 657. Para los vecinos, el camino y este puente son muy transitados y necesitan de una intervención pronta. ¿Qué opciones hay en el corto plazo de la ampliación de este puente? Sabemos que para ampliar este puente, una de las vías es solicitar el material por medio del MOB y ya se ha hecho y ustedes lo conocen mejor. Entonces, básicamente eso es lo que queremos plantear y mejorar la calidad del estado lamentable en que se encuentra este camino. Hay que decir que los estudiantes que viajan del Liceo de las Mercedes al centro del Carmen de Cajón, transitan por este camino, que como ustedes pueden verlo está en ese estado. De parte mía sería básicamente eso y si tienen alguna consulta, con muchísimo gusto. El MOB ya había intervenido hace algunos meses. Lamentable el estado en que se encuentra este camino. La última vez que hubo intervenido fue en febrero del año pasado cuando el MOB nos ayudó un poquito, el MOB, no la municipalidad. Según el alcalde, van a incorporar estos temas para el 2016. Tanto la sindicatura como concejales de distrito, la incorporación del camino 655 y 657 está para la programación 2016, ¿verdad? Una programación que se habilitó ahora durante esta administración. No había programación de cajón, por cierto, 2016, usted bien sabe de ese asunto. Y pues precisamente ahora, cuando iniciamos esta gestión, pues remitimos los remanentes a cada uno de los consejos de distrito, pues y dichosamente y visionariamente por parte del consejo de distrito, por parte de don Miguel y la compañera Elizabeth, pues incluyeron esta programación de los dos caminos. Los vecinos esperan pronto tener una respuesta en cuanto a este tema del puente y el camino en las Mercedes de Cajón. ¡Gracias!